Soy eliminado de esta semana y voy a estar con ustedes en vivo platicando y contestando sus preguntas. ¿Qué sentiste cuando te hablaron para formar parte de esta temporada? La verdad, muy emocionado de que me hablaran para venir acá. Creo que era algo que siempre soñé y bueno, ahora que se me da la oportunidad y lo pude lograr, pues feliz y contento y ojalá no sea la última vez que me inviten. ¿Qué piensas de los atletas que estuvieran en esta temporada? La verdad, venir en esta temporada con esos atletas ha sido algo difícil, pero algo bonito porque estás compitiendo contra leyendas, campeones y creo que eso es lo más emocionante de esta temporada y la verdad, en lo personal me hicieron sacar más del 100% para poder sacar varios puntos contra ellos. ¿Con quién formaste una rivalidad del equipo azul competitiva? Yo creo que la rivalidad fue con Javi Cortés. Creo que ya nos conocíamos por medio del fútbol, pero fue con el que también pude tener ahí un pique, un roce de que a veces estaba a punto yo, a veces él. Y con los demás, pues tuve esa rivalidad como es normal, con La Bestia, con Velo, pero creo que son grandes competidores, pero con el que tuve esa rivalidad es con Javi Cortés. ¿Crees que el extrañar a tu familia te jugó en contra? Sí, no, porque la verdad sí, extrañar a la familia pues sí te saca un poquito de tu concentración por extrañarlos, pero también me daba esa motivación el pensar en ellos y decir, bueno, por ellos voy a luchar, voy a dar todo, voy a tratar de conseguir los puntos que tenía que dar y durar el tiempo que fuera necesario. Pero digo, son las dos monedas, pero contento y digo, feliz de poder ya verlos. ¿Cómo fue la convivencia con tus compañeros? La verdad convivir con mi equipo rojo, con la familia roja, la verdad fue algo muy bonito, no me lo esperaba. Desde que llegué y en el draft me agarraron, creo que me recibieron de la mejor manera. Creo que con todos me llevé muy bien, hice una muy bonita amistad, la verdad es que los quiero, me trataron muy bien, me arroparon y creo que esta amistad no nomás va a quedar aquí, sino también se va a llevar afuera de Hexatlón. ¿Tu mejor y tu peor rival? Mi mejor y mi peor rival. Pues yo creo, pues es que de los azules competir contra esos buenos competidores como es el Bell, o como es Javi Márquez y David, creo que hubo ahí donde sí quería sacar los puntos o me quedaba uno, o me quedaba ahí a poquito de poder conseguirlos, pero son la verdad grandes competidores. Creo que esos tres son de los que estuve pasando más, también con Javi Cortés, pero con esos tres como que ya tenía ese pique de no poder sacar esos puntos, de quedarme a un tiro a veces, y bueno, son los rivales de los peores que tuve. ¿Quién te hubiera gustado ver en Hexatlón? Pues yo creo que, pues ver, creo que vinieron lo mejor de lo mejor, ¿no? Creo que este Hexatlón vino grandes competidores, campeones, entonces creo que yo los veía, Hexatlón veía las temporadas pasadas, y la verdad, tener la oportunidad de estar de compañeros con un Pato, con un Eliud, con una Mati, Ana, que son gente ya muy conocida, creo que ha sido algo muy bonito, y creo que lo que tenía que ver Hexatlón, o lo que tenía que estar lo mejor, estuvo esa temporada. ¿Cómo fue enfrentarte contra las leyendas? De temporadas pasadas, tú eras el nuevo, venirte a adaptar a todo esto, ¿cómo fue para ti? Pues sí fue complicado, la verdad que el competir contra ellos, contra leyendas, campeones, sí es difícil, porque uno viene como nuevo, nunca había estado en un Hexatlón, entonces no sabía en el momento lo de los tiros, los corchos, empanadas, aros, entonces creo que ellos tenían esa ventaja de haber estado de tres a cuatro temporadas, de haber sido campeones, creo que sí nos jugó algo en contra, pero fue bonito, o sea, ir agarrando esa experiencia y competir contra ellos, creo que te ayuda a mejorar y practicar día a día, y bueno, me quedo muy feliz y con esa experiencia de haber estado, estar compitiendo contra los top top de Hexatlón. ¿Qué hubieras cambiado de tu eliminación? Pues, la verdad que de mi eliminación sí salí un poquito ahí frustradón, porque creo que estaba haciendo muy bien mis tiros, empecé tirando muy bien las empanadas, y creo que haber cambiado de limpiar bien la mesa, porque creo que fue lo único que me faltó, en los tiros estaba bien, o sea, llegaba conectada bien, y eso fue lo que hizo que estuviera aquí, que estuviera eliminado, pero bueno, son experiencias que vas tomando, y ojalá tenga la oportunidad de regresar aquí a Hexatlón, que la verdad, lo espero con ansias, y así poder llevarme esa experiencia que tuve esta temporada, y en la siguiente no me vuelva a suceder, no me vuelva a pasar. ¿Volverías a una revancha en Hexatlón? Claro, sin pensarlo, sería lo mejor venir otra vez a Hexatlón, la verdad, si me vuelven a hablar con los ojos cerrados, diría que sí, me encantó la experiencia, me encantó lo que viví aquí, entonces volver a vivirlo, creo que sería algo muy bonito, y bueno, esperarlo, esperarlo con ansias, que se dé esa oportunidad, y ahora sí, ver a un Tepa Solís con más experiencia, más concentrado en lo que me faltó esta temporada, y bueno, esperar ser un campeón como lo que hubo esta temporada. ¿Es momento de empezar a despedir algo que le quieras decir a toda la gente que se conectó, que te apoyó durante todas estas semanas? No, agradecerle a toda la gente que me estuvo apoyando, toda la familia roja, de verdad, agradecerles cada mensaje, cada pregunta, o todo lo que me estuvieron apoyando en el momento que estuve ahí en los circuitos, y pues bueno, decirles que les mando un fuerte abrazo a toda la gente, que Dios me los bendiga, y bueno, esperar a que llegue otra oportunidad nueva para ver al Tepa Solís en el Hexatlón. Un saludo a todos. Gracias.